Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. En un ejercicio de apertura y transparencia, integrantes de la 63ª Legislatura, entrevistaron a los aspirantes a ocupar la titularidad de los órganos de control interno del Instituto Electoral del Estado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura concluyó los trabajos en torno a la elaboración de una nueva iniciativa de reforma a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato, en la cual destaca el fomento a la cultura de la paz como uno de los principales objetivos. Con el objetivo de conocer los avances de las acciones para atender la problemática que provoca el lirio acuático y la contaminación en la laguna de Yuriria, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que participaron integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y autoridades estatales y municipales. Se inauguró la exposición Los hombres que escribieron la Constitución de 1917 y su tiempo, en la cual se abre al público la colección documental que resguarda la dirección del Diario de los Debates y Archivo General, a fin de ilustrar el contexto histórico de tan importante acontecimiento. Sextagésima Tercera Legislatura Congreso del Estado de Guanajuato El Congreso es tu casa